La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Con idas y venidas, trabajando, encerrados, que yo no me quiero ir, que yo no me puedo ir, que yo quisiera no irme Pero somos una banda de rock and roll y la única alternativa que nos queda es estar permanentemente sobre esto Las bandas tienen que ser así, todos tienen que ser indispensables de alguna manera En algún campo, no necesariamente el musical Quizás en cualquier campo tenés que ser de alguna manera indispensable Eso es lo que mantienen las bandas unidas Nosotros, no sé hace cuánto, pero por decirte una fecha, hace siete años, por ejemplo, que nosotros no paramos nunca Y también es una clave eso O sea, nos vemos las caras todos los días Yo en realidad no, a veces ni creo lo que pasa alrededor nuestro Ya me estoy agotando De tanto caminar Hace dos horas que ando Después de un poco de gra Sigo dando vueltas solo Y me digo, otra no hay Parezco un alienado de nada Que no sabe dónde está El rock and roll no es, viste, cumbia Y música disco, o tecno, o no sé, ¿entendés? Es música que hace 50 años que la hacen unos tipos Y que ya tienen el oído muy aceitado Y bueno, para que tenga un lugar Es un trabajo muy ardo No es el trabajo de imponerlo como si fuera un producto nuevo Es un poco a escala lo que costó imponerlo acá Yo quiero mis pedazos ¿Por qué no me lo das? Yo ya puse plata Y el pedazo no está ¡Saco! Hay una anécdota muy buena de Bill Wyman Que cuenta en el libro que escribió en Stone Alone Y el tipo dice, o sea, vos agarrás y pone, viste, en el costado del libro Pone toda la larga lista, tira de shows que daban Y realmente desde el año 65 O 64 Hasta año 68 70 Hubo en total 30 días libres En cuatro años Y bueno, él cuenta un día que volví a la casa de una gira Y lo mordió el perro de él Entonces Eso te da Te da un poco la pauta de lo que es esto, ¿no? O sea, mucho maquillaje Pero es mucho esfuerzo, que hay mucho sacrificio de llegar Yo, por ejemplo, vuelvo de gira Y volví a Estados Unidos y mi hijo ya decía Papá Y yo no lo había escuchado cuando lo aprendí a decir, ¿entendés? Entonces Esas cosas te Medio como que te dicen Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir? ¿O voy a A ponerme un kiosquito en la esquina de casa? Y tranquilo Y decís, bueno, sí Y después no Porque no, no podés Es un fucking vicio Al aparecer Andrew Todo se transformó en algo O sea, mundial Ya desbordaba límites Fronteras y todo O sea Él le dio al grupo La seguridad que le faltaba Como para Para salir Un poco de De lo acostumbrado, ¿no? La primera vez nos estuvo Trabajando 26 horas por día Y nos exigió muchísimo Nos hizo bárbaros Nos exigió A nivel individual A cada uno Nosotros éramos Toda una bola de energía Y convicciones Y eso fue creo Lo que él percibió Después, claro Él nos presentó un mundo Eso a mí Por lo menos es concreto Un mundo donde Él hace 30 años En el que se mueve Música Música En la misma forma como la Rolling Stones, los artistas de los artistas de Willy Dixon y Muddy Waters y algunos otros, hasta que nos encontré a Dios. O que la Ratonnes pudieron tener, y esto es lo que estamos hablando de, un affliction o un modo de ser, donde los Rolling Stones eran parte de sus vidas. Ceremonia en el bar, no me gusta entregarme. Ceremonia a mi pie, quiero haberlo visto aquí. Cuando salgo a caminar por la corrista, mis amigos que me obligan a saltar, y me gustan, y no tengo eternidad, y que me gustan, y me gustan, y me gustan, y me gustan, y me gustan, rock and roll! If you are making records, if you are making records, and I say this to any group or any musician, if you are just making records, you are in trouble because by the nature of life, the record company is gonna strangle you because it's their nature. Because there is a cake y el artista solo va a obtener 10%, todos los artistas, de 90, entonces el disco va a comenzar a fucker. Y eso, no estoy criticando a nadie, pero eso es la forma de show business, porque ellos están en show business, incluso si piensa que es arte. Y eso es la forma de funcionar, y si el juego y el momento de ser no es suficiente, entonces se va a hacer a Kurt Cobain. Los Rolling Stones, esto es lo que un grupo tiene que ser, y lo que los ratones son, a un par de shoes, y el disco es los pantalones. Y es de aire que no se leo y es de aire que ya lo dice también Nos debemos, o sea, nosotros él sabe que nosotros le damos lo mejor de lo nuestro y él ofrece lo mismo y esto no es nuestra relación Así estamos, creo Claro, es como hace como cinco años que nos conocemos y por supuesto él nos introdujo con Mick Taylor con Al Cooper, con todos los músicos con los que tocamos con el mundo de grabar en otros lados que en un momento es una fantasía y después una vez que lo concretás, bueno, vas como tomando cosas vamos a presentarles a un gran músico, Mick Taylor Entre las muñecas que antes bañabas, nena Te enredas conmigo en esta brutal pelea Contra las paredes o sobre la mesa No te creas, nena Que todo se quema Ahora ya no sé, amor Lo que te esperas no es tan malo que tú Lo de Mick Taylor fue muy muy fuerte porque al grabar él en nuestro disco hecho en Memphis casi nadie lo vio porque sus guitarras las puso en Nueva York Creo que yo ya había vuelto a Buenos Aires y los demás quedaron algunos pero ninguno creo que tuvo comunicación personal creo que Juan se habló por teléfono con él y nada más No te esperas no es tan malo que tú No te esperas no es tan malo que tú Cuando lo invitamos a tocar acá, pensamos que el tipo venía, tocaba y se iba la manito y chau, una foto, pero no, el tipo vino una semana antes, estuvimos ensayando en un lugar y parecía, qué sé yo, un pibe que se estaba probando con los ratones, me parecía a Mick Taylor. El show duró como tres horas y Taylor no se quería bajar, o sea, se paseaba nervioso por atrás, mientras nosotros tocábamos y preguntaba, ¿cuándo entró? En el momento que entró no quiso salir más y tocamos como dos horas y media con él y fue tremendo, porque Taylor es un personaje. Fue el show más largo de nuestra historia, duró tres horas y pico, no porque lo propusimos, porque salió así, era muy fuerte para todos tenerlo a Taylor ahí, sin saberlo ni proponérselo, no podíamos bajar del escenario. Y el disco tiene, son... El material en vivo lo sacamos de unas obras que hicimos el año pasado, no me acuerdo cuando hicimos, este año, y fueron tres obras, quedaron bien de acuerdo a lo que nosotros interpretábamos, que era lo que necesitábamos, y bueno, van a estar en un CD, no sé cuántos van ahí, porque eso lo decide Andrew, no nosotros, y como una especie de apéndice dentro de lo que es el CD, van a estar estos tres temas nuevos, ¿no? Bueno, vamos a hacer un marido, un marido o un combino de ellos en el estudio y ellos en vivo, y así que grabamos tres hitos, y el resto, ¿no? No hay nada como una audiencia norteamericana, porque ellos son las estrellas de la show, You know, that's why everybody buy it. Cuántos días de emoción, las estrellas se apagan, pronto llega el final, una buena jornada, Miren ahora, a las chicas desnudas, respirando en el sucio hogar, ¡Qué de los sacos! Miren ahora, a las chicas desnudas, respirando en el sucio hogar, El disco, bueno, ahora falta mezclarlo, lo hicimos, hicimos tres temas en estudio, y el resto es todo material en vivo que tenemos de, cuando tocamos con Mick Taylor, unos shows que grabamos, que, bueno, que justamente Andrew lo escuchó ayer a la mañana, el material, y le encantó, así que estaba muy satisfecho, y supongo que dentro de 20 días vamos a mezclarlo afuera. Juanse todavía tiene que meter algunas voces, y ya está, la idea es tener que salga para noviembre, para cuando en febrero toquen los rollings tengamos algo sonando, ¿no? Aparte hay buenos temas. Hasta que no teníamos las cintas en vivo, y no estuvo Andrew acá en el país, no decidimos armar esto que estamos armando ahora, que es un disco en vivo, y con tres temas de estudio, ¿no? Y bueno, todas esas cosas se ven armando de acuerdo a lo que uno tiene delante, ¿no? El tiempo que ha pasado, con el tren en el que fui, muchas cosas he dejado, sin sentido parar, Bueno, tuvimos una gira por todo Estados Unidos, empezamos en Miami, bueno, después se fueron sucediendo las, digamos, las fechas, ¿no?, de los shows. No me acuerdo la fecha de los shows porque no tengo la menor idea. Lo que me acuerdo es que, gracias a Dios, pudimos aprovechar el momento de, en algunas ciudades, la coincidencia que existía entre el mundial de fútbol y la llegada nuestra, ¿no?, a ciudades como Boston, por ejemplo. Y bueno, fue, nosotros hicimos todo a partir de que la selección jugaba en Boston y nos invitaron a tocar en Boston. Y aprovechamos para abrochar unos shows, por ejemplo, en Chicago, en un teatro que se llama El Apolo, en Miami, en New York, en Los Ángeles y en Tijuana, en México. Bueno, el show, por supuesto, se llenó de argentinos porque habíamos ganado el segundo partido. Este, y estaba, la gente, estaba al recontrapalo. Había algunos periodistas, me acuerdo, que saltaban con la gente y ya se habían olvidado de la cámara, de... Era toda una joda, un festejo, y... La manager del lugar, y los del lugar, la seguridad y todo eso, se volvían locos porque no estaban acostumbrados a ese descontrol, ¿entendés?, en el lugar. Sí, yo traté de separarlos, yo pensaba que realmente iba a tocar. Si tenía la oportunidad de ver los partidos, ir a la concentración del mundial, mejor. Pero... La idea mía era, por lo menos, ir y tocar la mayor cantidad de veces posible. Es como cuando Maradona hizo el gol, ¿viste? Él hizo el gol, pero la gente fue la que hizo el gol. Y con nosotros pasa lo mismo, creo. La gente disfruta cuando nosotros hacemos algo que a ellos les gustaría hacer. ¿A quién no les gustaría estar en un ensayo con los Stones? Y... 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 y espero que esté ahí también, porque va a ser las cerdas y los ratones, lo que es casi incestual, es peor que Frank y Mia, es genial, la energía es, todos van a ser muy feliz. Ahora va a haber un toquecito nuevo que va a ser tocar con los Rollins, que eso nos va a dar un par de vueltas más a esta enorme tuerca. La gente a veces me pregunta por la calle y dice, ¿Qué? ¿Van a tocar en los Stones? ¿Qué fue? Qué sé, no sé, es demasiado fuerte, demasiado fuerte. ¡Vamos a tocar en los Los Stones! ¡A un pueblo! ¡Vamos a tocar en los Stones! ¡Vamos a tocar en los Stones! ¡Vamos a tocar en los Pan?? ¡Vamos a tocar en eso! ¡Vamos a tocar en los的人istas! ¡ persoraszam! Más fuerte, hey, ayúlke Más fuerte, ayúlke Ayúlke Más fuerte, ayúlke Y si no te estás But you can't Se van sumando las cosas y salen temas Salen discos Salen shows Sale plata Salen hijos Salen casas Salen autos Nosotros hicimos como una progresión No es que culmina, pero un punto, un hito para nosotros es tocar con los rollings en febrero Probablemente después de eso, por unos meses, paremos Solo una vez más Como un láser Solo como un láser Una vez más No me gusta este hogar La primera vez que hicimos obras no éramos peso pesado, como decís vos, pero lo llenamos. Así que para nosotros fue, no peso pesado, fue luchador de sumo directamente Pero, no, yo no me siento peso pesado No, yo lo que quiero es ser importante porque considero que los ratones son importantes dentro de la música argentina, ¿no? Y bueno, lo que yo quiero que le ocurra a los ratones es que salgan al exterior y que peguen en el exterior Que se conozcan a nivel mundial Creo que todo llega en el momento justo Yo no sé si hubiéramos podido hace unos años compartir ese escenario Entonces, ahora creo que estamos seguros La idea es, este, entender redes No trates de encontrarme No salgo ya a ninguna parte Me gusta caminar por mi mansión Toda esa pobre gente Los que se mueren Los que se mueren De repente Espero que ahora es que Mucho mejor Ya morí Ya morí De espaldas nenas Ya morí Ya morí La noche entera Ya morí Lo que sí estamos es permanentemente arriba de lo que va pasando Y el próximo paso que vamos a dar Que si bien no lo pensamos Irracionalmente lleva su método Para saber que no lo vas a dar En pedo Y te vas a quebrar una gamba ¿Qué sé yo? ¿Entendés? O sea, la experiencia te va dando Te va dando un poco de De yeite, ¿no? De yeite para ir buscando El lugar correcto Después lo demás es toda una cosa que Es Muy superficial No tiene mucho análisis En un lugar azul Donde mujeres bailan blue Arde la llama Del juicio final No me digas, mi amor Ustedes son como el dolor Dame la espalda Y empieza a rogar A Juana de Arco Le hicieron quemar Su cuerpo desnudo No pudo escapar El origen de todo eso Es El enorme esfuerzo Que venimos haciendo Durante tanto tiempo Sobre todo La satisfacción De ver como Uno No necesita cambiar De Digamos De Valores Para poder acceder A lo que uno quiere Nosotros Nunca dejamos de hacer Lo que hacemos Y En cierta medida Creo que Todo es una especie De boomerang, ¿no? Sí, sí Nos va bárbaro Claro que sí Sí Pero nos puede ir mejor Nunca Nunca es lo mejor El día que pensás Que estás arriba Cagaste Porque de ahí Tenés que bajar Nada más I can't get no I can't get no I can't get no No, 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 no No, 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 no That's what I said I can't give it up Because I don't fight You're on I can't give it up I can't give it up Because I don't fight No, 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 no No, 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 no No, no, no... ¡Gracias! ¡Gracias!